Quería decirte que la competencia que hay en Inglaterra es tan grande entre los periódicos, lo que le dicen los tabloids, que cada uno de ellos tiene su fotógrafo real que viaja con la familia, más las agencias de fotografía y todos tratan de coger la mejor foto y viajan, es un buen trabajo, viajas alrededor del mundo para seguirlos a ellos nada más. Y la mayoría de las fotos, Lili, la mayoría de las fotos, y se lo digo por experiencia, que mucha gente dice que son de paparazzi, son posadas por los guardaespaldas, usualmente tienen uno o dos guardaespaldas, se ponen de acuerdo con los fotógrafos para hacer las fotos posadas hasta cuando ellos están de vacaciones. Bueno, Windsor es muy pequeño, esto será un fenómeno este sábado con esta boda real. ¡Gracias!